Alias Kundumí cuenta con antecedentes por concierto para delinquir, específicamente del año 2016, y se presume que es integrante del grupo delincuencial organizado a la local en su facción Los Espartanos. Mediante labores investigativas y de inteligencia adelantadas por la seccional de investigación criminal Sijín, se logra la captura mediante orden judicial de José Antonio Kundumí, alias Kundumí, por los delitos de hurto calificado con circunstancias de agravación y concierto para delinquir. Alias Kundumí ha señalado de ser un actor delincuencial activo, involucrado en múltiples hurtos bajo la modalidad de atraco a mano armada, principalmente en los sectores del Centro y el Malecón de Buenaventura. El capturado es un reconocido delincuente en la zona, responsable de generar temor y afectar la seguridad ciudadana en áreas claves del distrito. Su captura es un avance importante para mejorar la seguridad en estas áreas afectadas por sus acciones delictivas recurrentes. Actualmente, el capturado se encuentra bajo medida intramural, lo que representa un avance significativo en la seguridad pública del municipio. Actualmente, elornal en las altommalías Christians mucho más ampliope de ecuación y profundidad, lo que headingину al suscolíticos a la fuerza centralidading víveredora del Centro.